No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierdo en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere Que te dejes la cama atendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo, dale, pero Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Mejoraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Nuestro amor te odia Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Mejoraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Dúñigo Te dame, and me voy a dar ¡Mai, a la bichota! A la bichota Ni tu partie manipula oria Bowser Anda Ram a